Estamos aquí en la plenaria territorial del Reino Cristi y venimos a juntarnos para discernir las realidades que hay en el mundo de afuera y poder ver la manera correcta de responder desde el carisma que Dios nos dio. Estas reuniones, la plenaria territorial es el colegio directivo territorial, junto con sus consejos, invitan a personas de diferentes ámbitos para analizar situaciones. Y el tema ha sido cómo formar comunidades de apóstoles en salida. Y bueno, participamos las diferentes ramas, miembros asociados y algunos otros invitados que también están, por ejemplo, ahora los directores del área de formación de algunas de las obras educativas. Está Manomiga, la red de colegios San Peraltro, la red de la Universidad de San Agua, la oficina de comunicación. Bueno, entonces es hermoso participar en estas reuniones donde nos escuchamos y buscamos aportar desde nuestra visión, experiencia a la misión común. Es una riqueza vivir. Para mí es un desafío y es un reto porque la misión es muy grande, pero sabernos como que estamos todos juntos y estamos acompañados y que vamos caminando y que Dios nuestro Señor nos va marcando las pautas. No, pues eso es una felicidad y una maravilla. Entonces, pues estoy muy contenta, muy feliz. Es precioso el ambiente de comunión, el interés por sumar desde nuestra vocación, de nuestra misión a toda esta misión común del Reino Cristi. Y la verdad es que es estar en familia, llegar aquí, mucha gente que conozco, mucha gente que quiero y con la que comparto mucho, entonces, pues, como estar en casa. Y todos tenemos ganas de que el Reino Cristi sea la mejor herramienta posible para poder llevarlo a todos los demás y poder evangelizar y que todos puedan tener ese encuentro personal con Cristo y experimentar la misma felicidad, alegría y amor que experimentamos que estamos aquí. Gracias.